El señor Alan Marcelo Jaime, gerente municipal, lo que él nos alega es que él es el alcalde, como siempre vocifera, que toda persona tiene preso, inclusive a nosotros nos ha querido hasta chantajear, nunca le hemos afectado, nos ha amenazado de muerte, nos ha pegado, nos ha mandado a golpear, inclusive a mí me ha mandado una chica para que me pegara, inclusive el señor ha hecho de todo por amedrantarnos y dar un paso al costado y dejar lo que él haga, lo que se le dé la gana, pero eso no lo vamos a permitir.